Yeah baby Vamos a hacer el chacabonbon Suavecito On en on como el camarón que se pone rojo si lo cocinas Cuando menos pienso te tengo encima Encima, en la cima, en la cima me siento cuando estás aquí Cuando lo que haces es para mí Cuando te beso por la mañana para que nunca salgas de mi cama Vamos, enséame cómo lo haces, quiero ser testigo de lo que pases Salgo a la calle, ya lo pensé, entro al auto y me acordé Quiero caer en tu locura y disfrutar de tu tortura Dura, dura, siempre dura, 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 dura como tu arquitectura Quiero chacachacabonbon, ella chacachacabonbon Ustedes chacachacabonbon, ellos chacachacabonbon Nosotros chacachacabonbon, yo chacachacabonbon Tú chacachacabonbon, yo chacachacabonbon Y todos chacachacabonbon Quiero tocarte y vestirte todo tu cuerpo hasta que digas No pienses que estoy cansado, seré tu amante, bandido Quiero ser un poco corrompido Entraré en todo el proba como el zorro Te estudo de repente pero con gorro Hey, chacachacabonbon Ella chacachacabonbon, ella chacachacabonbon Ustedes chacachacabonbon, ellos chacachacabonbon Nosotros chacachacabonbon, yo chacachacabonbon Yo chacachacabonbon, yo chacachacabonbon Trabajo tanto, motor ardiente, no te vuelvas loca y sé paciente Es mi oficio, es mi oficio, mi parte dura Donde muestro mi envergadura Como no recordarte con tanta pasión Cuando te veo se me para el corazón Recuerda, todo el mundo lo hace Cuando te toque, dame pase Yo chacachacabonbon, ella chacachabonbon Ella chacachacabonbon, ellos chacachacabonbon Ella chica chica bun bun, nosotros chica chica bun bun Yo chica chica bun bun, todos chica chica bun bun Yo chica chica bun bun, todos chica chica bun bun Chica chica, chica chica bun